¡Buenas tardes! Aquí Chigames, en un nuevo streaming en mi canal de Twitch y vamos a ir con un nuevo capítulo de esta serie random bizarra de Pokémon Verde Hoja Random. Y ya sé que es una incongruencia, evidentemente, si es Pokémon Verde Hoja Random, tiene que ser un capítulo random, evidentemente. Vale, pues salimos, recordad, de Isla Canela el otro día y ahora tenemos que ir hacia la Isla Secunda, esto como la isla se llame. Por aquí no había nada, ¿no? Nada interesante. A ver tú, a ver si buen día salgo a contemplar el volcán, es lo que hago siempre. No consigo acordarme. ¿Cuándo fue la última vez que entró en erupción en Monte Ascuas? Tú sabrás. Vamos a ver. Es ella la que vive aquí, por lo tanto, debería saberlo. Hola Maleajo, buenas tardes. Bienvenido al streaming. Y también a Zuma, evidentemente, a nuestro monísimo modeador. La gente joven siempre quiere irse a las grandes ciudades. Yo, desde luego, de aquí no me muevo. Joder. ¿Cuánto hace que empezó el directo? Ahora mismo. De hecho, no he hecho nada todavía. O sea, solo estoy hablando con gente. Voy a meterme por aquí, porque creo que por aquí había algo. De hecho, aquí hay combate. Perfecto. Mira, empezamos bien el capítulo. Va a haber muchos combates en el capítulo de hoy. Vamos a ver si consigo gestionar todas las islas solo en el capítulo de hoy. Vamos a ver. Vamos a meter a Chewok. Vamos a poner hipnosis ahí. Está, dormimos al Anfaros. Sí, come sueños. No sé si será suficiente. No, la verdad es que no lo es. Anfaros es bastante tanque para ser un Pokémon de tipo eléctrico, así que sobrevive bastante bien. Bola Sombra. No sé si me interesa más Bola Sombra o Puño Sombra. Tiene más poder robarse Bola Sombra. Me la voy a jugar, aunque... Puño Sombra está bien para cuando los rivales empiezan a colocar roble equipo y toda esa gaita. Vale, confundimos al Elekid. Bien. Y Bola Sombra debería acabar con él. Ahí está. Y ahora Jolteo. Este es más peligroso, de hecho. Vamos a ver si se ataca a sí mismo. Perfecto. Y Bola Sombra no acaba con él, pero se mata el sol. Perfecto. El directo empezó, ya te digo, hace... escasos 5 o 10 minutos. 5 minutos, ¿no? Es que yo creo que no llega ni a 5. Muchas veces la marea trae objetos de gran valor a la playa, por eso vengo con frecuencia a peinar la zona. Bueno, por aquí no hay nada, ¿no? No, por aquí no hay nada. Esto, los objetos aquí solo se encuentran con el buscaobjetos, así que... Vamos a volver a la isla. Bueno. ¡Oh, un Seasor! No te voy a capturar. Después de la mala experiencia aquella vez, no te... No pienso gastar ni una Pokeball base en un Seasor. Que le pete, así de claro. He quedado... ya he quedado escarmentado. ¿Y esta? Estoy empezando a quemar. ¿Perdón? Y tiene un Metapod. Claro que sí, hombre. Todo muy normal. Venga, corte furia. Corte furia. Corte furia. Sigue aumentado tu defensa, amigo. Corte furia. Un Caterpie. Corte furia muerto. Un Llama. Aquí cambia cuchillada mejor. Le ha hecho un crítico que ha servido bastante. Entonces, lo que escasea en Faros en velocidad lo compensa con su defensa. Un poquito. Un poco. No tiene mucha defensa aún así, ¿eh? Pero... Eh... Algo sí que lo... Algo sí que lo compensa. Creo que voy a traer a Guiara 2. Voy a traer a Guiara 2, de hecho. Porque ha hizo... Eh... De hecho voy a llevar a Guiara 2 y a... Y a otro. Porque los obisios habituales del PC no están disponibles. Tu puta madre. ¿Podré volar? No creo. No creo que pueda volar con Papamimo. No. No. No puedo volar. Bueno, tengo que... Tengo que ir a Isla Secunda. Supongo que para ello. Así que voy a... Voy a hacerlo, de hecho. Hola, Caracola. ¿Dónde vamos? Isla Secunda. Vamos allá. Todos a bordo del surcamar. Veloz, dus. Tengo un amigo que está muy alterado. Tienes un amigo que está muy alterado. Pues diré que se relaje, no sé. A ver, tú. Hay una señora que vive en una casita en el cabo. Es un poco desconcertante. Le tía los tejos a los Pokémon. ¿What? ¿Pokefilia? Este... Ese tipo de ahí vino de Ciudad Azulona para instalarse aquí. Montó una tienda con su hermano pequeño. Me parece a mí que no sabía en lo que se metía. Bueno, puede ir creciendo poco a poco. No veo por qué no. Boing, boing. ¿Has probado el juego de los saltos? Los Pokémon pueden participar. Boing, boing. Algunos dan saltos. Y otros dan saltos. ¿Lo sabías? Boing, boing. Pues supongo. ¿Dónde se habrá metido Pedrita hoy? Siempre me trae la comida a tiempo, pero hoy... Oye, ¿sí tú? ¿Conoces a Pedrita? No. ¿La has visto por algún sitio? No tengo ni idea de dónde se habrá metido, pero tardo un montón. Es una moneda de niña. Espero que no le haya pasado nada. Me haya pasado algo a mi Pedrita. Por favor, ayúdame a buscarla. Irías a Islatera a ver si está. Tócate el pene. Tengo que hacerle recados a este tío. No puedes ir tú. ¿Y esos son los recreativos? Por favor. ¿Qué birria? ¿No se supone que hemos quedado aquí? ¿Dónde está la gente? Eh, tú. ¿Hay otra Islatera por ahí? ¿O es esta la única? Vaya par mental que tienes, chaval. Esto es la Isla Secunda. Anda, pon la marcha a la moto y tira. ¿Eh? Ah, vale. Eh, me he liado con tanta isla. Te gilipollas. ¿Es imposible? El galmero ese me ha rayado el suelo. Ni puto sentido lo que acaba de pasar aquí. Venga, déjame en paz. ¿Y esto? A ver, el chorizo este. Soy el tutor de movimientos. Me sé todos los movimientos que aprena los Pokémon. Todos, todos, toditos. Y puedo enseñar. También soy un experto en setas. Si metes mini setas o una seta grande, le enseñaré un movimiento a uno de tus Pokémon. Si quieres que le enseñe un movimiento a algún Pokémon, tráeme una seta o dos. Vale. Mañana ya empiezo las vacaciones. Yo empecé el viernes. Lo raro es que no había intentado enseñar bote. Pues sí, con tanto boing boing. A ver tú. Qué especie de... Nidoran, que no vale para nada. A ver tú, señora. He perfeccionado el último movimiento de este tipo. Bueno, y ahora... ¿A quién se lo enseño? Ese ninja es tuyo. No, no. Me he equivocado. Que te pete. Le voy a tirar los tejos a mis Pokémon. Así que me voy. No quiero Pokéfilia. ¿Vamos a un Pichu? No lo quiero. No quiero un Pichu. Para nada. Tengo que ir a Islatera, supongo. Se supone que tienes que hablar con alguien en Isla Secunda, ¿no? Pero solo hay dos casas. Y el vendedor, este ambulante. Hola, esta es mi tienda. Hemos abierto hace muy poco. Aún no tenemos mucha variedad de artículos. Pero espero que encuentres lo que buscas. Super Bowl y agua fresca. Bueno, no está mal. Agua fresca 200. Está bastante bien. Hola, Calcola. ¿Dónde vamos? Isla Tera. Bien. Todos a bordo del... Surcamar Veloz Duz. ¿Qué tal la música que puse ayer? Bien. Está bastante guapa, la verdad. Eché un vistazo. Y está guay. Sería usable en algún directo. Si no fuera por el riesgo de copyright. Que bueno, la verdad es que no creo que eso tenga copyright. Sinceramente. Las canciones de juegos no suelen tener copyright. Por lo tanto, está bien. Está bastante guay. Me gustó. Música épica. Federación motovista de canto. Mi moto no es muy potente. Por eso hago los ruidos yo mismo. Joder, vaya mierda. Debe darle vergüenza a este tío. ¡Ah! Pero, ¿quiénes sois? Voy a llamar a la policía. Ah, pero tenéis policía en esta mierda de pueblo. Eh, señora, déjese caer y denos algo de pasta. Joder. De hecho, hace poco, llegué al lugar donde suena esa música. Está guay. Eh, ¿qué tal? ¿Qué he quedado aquí? Pues estoy buscando oro. Cuando consiga una fortuna, me compré una casita en canto. Vamos todos a excavar. Fijaos, eh. Ahora que estamos con la crisis aquí en España. Eh, que nos afecta a la mayoría, prácticamente todos. Vamos a ponernos a excavar en las cuevas. A ver si encontramos fortunas. Si nos compramos casas o caserones aquí en nuestro país. O en el país donde viváis. Da igual. Es gratis. Ja, fue tan fácil como el juego. A partir de hoy, esta isla nos pertenece. Joder, que sé con los motoístas, macho. La culpa es de Pablo Iglesias. Como echan la culpa de todo. Es imposible hacer surf entre las islas de esta zona. Hay corrientes y remolinos. Eh, ¿te has enterado? Ahora podemos estar en red con los peces de canto. No sé quién la habrá organizado, pero me parece una idea estupenda. Vale. Vamos a bachacar vallas. ¿Qué sería un desperdicio de vallas? Dices, pero si es el bosque valla... Pero si el bosque valla está hasta arriba. Vale. Seguimos sin tener sistema de almacenamiento, ¿no? Supongo. ¿Eres tú el jefe? A canto ahora mismo. Eh, que yo acabo de llegar, colega. No entiendo por qué te pones tan borde. Menuda bienvenida, majo. Tu pandillita se ha puesto en plan chulo con las motos y se ha pasado un pelín. Y a la gente de la isla no le ha hecho nada de gracia. Me dejas a cuadros. Pero si aquí se aburren hasta las piedras, deberías estar agradecidos de que hayamos dado vidilla a este muermo de isla. Pero bueno, si insistes en que nos vayamos... Sois unos cobardes y unos pesados. Bueno. Vamos a ver primero que hay en esta casa. Si es que hay algo. No hay nada. Vale. Muy bien. Pues venga, vamos hacia arriba. ¿Pero qué miras? ¿Nunca te han dicho que no debes mirar tan descaladamente a nadie? ¿Quieres algo o qué? No. Estupendo. Sí me gusta. Que te mantengas al margen de esto. Vale. Pues venga, me voy a acercar. Venga. Vamos a decir que sí. ¡Eh! Eres muy valiente. Vas a ir perdiendo. Pero... Pero soy valiente. Toma, gajo político. ¿A que sí, cuerpo? Hay que... Hay que meter salseo de vez en cuando. Vale. Con Busken. Para Con Busken tengo a Chewok. Que la verdad es que funciona muy bien contra un Pokémon de tipo lucha. Aunque también tiene ataques de fuego, evidentemente. Pero... Le va mal. Porque de ataques de fuego solo tiene asco a este nivel. Así que... Bueno, patada ígnea. No sé si lo llega a tener. Creo que no. No, patada ígnea la prende a un nivel muy alto. Vamos a dormir al Heracross. Si pudiera. Vamos a confundirlo mejor. Porque tiene contador. Y eso no me gusta absolutamente nada. Aunque contador no debería afectarnos. Ahora que lo pienso. Venga, come sueños y muerto. Ahora. Y derrotamos al motorista ya. Que... Que no se te ocurra reírte. Pero tú no eres de canto. Pues deberías estar de nuestro lado. No. Si sois gilipollas yo no voy a estar de acuerdo con vosotros. Por mucho que seamos del mismo lugar. Es como si yo ahora soy gallego. Y cuando existía el Grapo en Galicia. Una agrupación terrorista. Estuviera... Estuviera con ellos. Le dijimos a nuestro jefe que viniera. Y tú incordiando. Eres un petardo. Buen insulto. Grandioso insulto. Vamos a ver. Cuchillada. Al Fealigator. Mira, ya ganamos en velocidad. He estado paralizado. Me muero porque me he quedado paralizado como dos o tres veces. Venga, Sparkles. Haz tu trabajo. Impactureno. Y muerto el Fealigator. Ala. Adiós. Jefe. No podemos dejar que nos saquen los colores. He estado observándote y creo que te has pasado. Pero tú de parte de quien estás. Ahora te las quieres ver conmigo, ¿no? Venga. Un Cacturn. En teoría no debería ser peligroso para mí. Paras. Uy, paras. Madre mía. Pokémon ultra peligroso. Ala, todos vencidos. Ala. Que te lo pases bien en este petardo de isla. Pues nada. Muchas gracias por el detalle. Me voy a curar. Evidentemente. Y vamos a hablar aquí con la gente. Con el populacho. Muchas gracias. La gentuza esa ha revolucionado al personal. Anda, tus Pokémon están heridos por mi culpa. Y me da un restaurador a todos. Bueno, está bien. Tienes unos Pokémon espectaculares. Gracias. Sería estupendo que alguien como tú viviera aquí. Espero que te quedes un tiempo al menos. ¿Cómo? ¿Estás buscando a Pedrita? Pedrita se fue en dirección al Puente Unión. Hace un rato. Pues habrá que ir al Puente Unión, supongo. ¿Y esto? ¿Yo? No. Yo no soy Pedrita. Yo creo que se ha ido al bosque vaya. Se dedica a recoger vallas para hacer la comida. Eso, bueno, está en la misma dirección que el Puente Unión, realmente. Así que tampoco cambia mucho el escenario. Puente a mi doduo en el bosque vaya. Cuando evolucione participaré en algún juego de Isla Secunda. Bueno. Me parece bien. ¿Y este niño? Mi padre me cuenta unas historias que no se las cree ni él. Y no me deja salir a jugar. Joder. ¿Eh? Déjame pasar, niño. Hostia, no me he dejado pasar. Que no se te ocurra ir nunca al bosque vaya sin compañía. Está lleno de fantasmas. Está lleno de fantasmas. O sea, de gaslis y todo eso, ¿no? Isla Terra es la isla más poblada de esta zona. Vale que no sea la más animada, pero mejor así que tener que... A los salvajes de las motos por aquí. A los cuales me he tenido que cargar yo porque vosotros no erais capaces. Sí, hoy no han salido legendarios todavía. Están tardando. Me compré esta casa porque quería vivir en un sitio tranquilo. Hoy creo que voy a ir a pescar. Buen hobby. Muy movidito. Vamos a meteros por aquí. Nada. No hay manera. No consigo doblar la cuchara con la mente. A ver si va a resultar que no tengo poderes psíquicos. ¿Sabes algo de la líder del gimnasio de Azafrán? Usa Pokémon de tipo psíquico, ¿no? Yo lo admiro, la verdad. He oído que es guay. Y además, muy mona. Bueno. Según se mire. Lo de guay. Vale, vamos a avanzar por aquí. Vamos a ir al puente de unión este que han mencionado antes. Por aquí no me puedo meter. Tengo un Pokémon con corte. Eso no sé si me va a perjudicar. ¿Un Golem? Creo que ya tiene un Golem. Puede ser. Bueno, da igual. No, necesito. Te vamos a enseñar cuál es nuestro Pokémon preferido. Vale, un combate doble. Ahora que lo pienso. Pude haber preparado esto. Bueno, tengo a Mou y a Papamimo. Vale. Tiene a Magnemite. Y a Metagross. Es una malísima combinación para mí. De hecho, Mou no tiene nada que hacer en este combate. Voy a meter a Ever, de hecho. Tiene dos Pokémon de tipo acero. Y la verdad es que Skarmory tampoco funciona bien aquí. Creo que Cheekwok puede con Metagross. Y no tiene puño meteoro todavía. Lo que pasa es que una carga de metal igualmente me hace bastante daño. Sí, va a ser. Ah, mierda. A Papamimo no puedo cambiar por culpa de la habilidad de Magnemite. Que impide que los Pokémon de acero sean cambiados. Esto complica las cosas. De hecho, no tengo nada contra ninguno de ellos. Pero voy a ir a por el Magnemite. De todas formas. Bueno, voy a ir a por los dos, de hecho. Con rapidez. Les voy a hacer muy poco daño. Les voy a dar la risa, literalmente. Sobre todo al Metagross. Pero bueno. Vale, Bomba Sónica. Eso a estas alturas me quita muy poco. Creo que voy a hacer Focus al Magnemite. Por si acaso se ocurra hacer un ataque de tipo eléctrico. Venga, muerto el Magnemite. Ahí está. Tranquilo, Chi. Ya tiene un fantasma. Sí, la verdad es que yo tengo un fantasma. El Golem Volador. Uno de mis vídeos más emblemáticos, la verdad. Y no tiene muchas visitas. Que es lo más cachondo. Pero es que a mí me hizo gracia. Cuando jugué a Pokémon Stein con Metónomo me salí a vuelo con Golem. Fue algo muy bizarro. Ya sabéis que a mí lo bizarro me encanta. Vale, vamos con rapidez de nuevo. No tiene esta. A lo mejor. Con vuelo lo hubiera quitado más. Pero bueno. O con... O con ala de acero. Pero bueno, da igual. Ya prácticamente está muerto el... El Metagross. Así que da igual. Rapidez. Lo mata. Sí. Nos ahorramos incluso las cuas. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Qué tema más mítico. Me encanta. El Goz Jove me encanta ese tema. Por eso lo puse. Bueno. Aparte de por el significado, evidentemente. Vale. Vamos a combatir contra esta. ¿Por qué vas con tanta prisa? Ya te queda importante. Bitch. Señorita Aroma. Jacqueline. Un Sheldr. Mmm. Mucha defensa. Tiene Sheldr. Y puede tener un ataque de tipo hielo. No me interesa mantenerlo. Vamos a poner a... A Sparkles. Aparte, si tiene más Pokémon. No me fijé. Pero si tiene más Pokémon. Van a ser de tipo agua. Y los puedo fundir a todos. A base de Impact Ruenos. Seeking. Este también. Cloud. ¡Uh! Sobrevive. Bueno. Pues ataque rápido. Todo sí queda de arriba. Porque tiene... Porque tiene el acelerador. ¿Y esta niña? ¿Qué haces tú? Pokémon. Pokémon. A mí me gustan los Pokémon. Tía. Parece una niña rata. Trayera Gwain. Mmm. Y a un Lapras. Joder. Otra vez. Vamos a cambiar. Voy a meter a Sparkles. Espero que no sea de Pokémon de tipo hielo. Porque entonces este cambio habrá sido una faena. Dios. Qué criticazo me acaba de meter con ese rayo hielo. 1045. Por eso tiene tanta prisa. Vale. Madre mía. Madre mía. Qué chistaco. Vale. Wall Ring. Mmm. Mierda. No vamos a dejar que esa bola hielo alcance más potencia. Porque si no nos puede joder. Y Snizzle. Vale. Doble patada. Lo mata de uno. De hecho. Creo que una patada es más que suficiente. No necesito ni dar las dos. Es doblemente efectivo. Ante su tipo hielo siniestro. Hola Soul. Buenas tardes. Bienvenido al streaming. Hay más gente. Se ve que hice el streaming a una hora más decente. Mi mami me ha dicho que no debo nadar sin flotador. Muy sabia tu madre. De hecho. Alec. Hacedle caso siempre a vuestras madres. Bueno. Estando dormido. No me puede dormir. Si uso una... Si uso la Pokéflauta. Así que me beneficiaba quedarme dormido. Vale. Cuchillama tal vez Sprout. Y... Captur. Corte Furia es doblemente efectivo. Aunque no lo voy a matar ni de coña. Con 10 de poder base. No sé qué pretendo. Y arraigo. Y arraigo. Espero acertar este golpe. Porque si no me va a dar problemas. Vale. Lo matamos igualmente. Victoria fácil. Con... Con Mou que ya está en nivel 45. Ya podemos... Oh. Ahí está. Ahí está. Lo que decía ayer Zuma. Aquí está... El movimiento que estaba buscando. Relevo. Sustituir uno de esos movimientos por relevo. Por supuesto. Realmente... A Mou solo quiero para... Solo quiero para colocar relevo. Así que cuchillada me sobra. Porque quiero un ataque por stab. Evidentemente. Así que... Ahí está. Me voy a deshacer de cuchillada. Y diréis. Pero tío. Estás loco. Quita el doble equipo. Pues no. Doble equipo lo quiero para mis estrategias con relevo. Vale. He derrotado a la playera esta. Vale. Ahí hay combates de hecho. Bueno. No me he podido mover. Esta tenía activada la sniper. Y me ha pegado un tiraco. El intenso olor a sal del mar. Ah. Me llega el corazón. Sí. Baton pass. Cuerpo. Baton pass. Por lo tanto. Ya sabes lo que va a hacer este ninja. Es que a partir de ahora. Vale. Trico. Hmm. Trico. No tiene movimientos de alteración de estado. Así que puedo bustearme a gusto. Voy a seguirle ganando en velocidad al trico. Aunque haga agilidad. Porque ninja es asquerosamente rápido. Y con tres danzas espada ya lo que queda es sweepear con corte furia. Que va aumentando su poder a medida que vamos golpeando. Vale. Nashleaf. Este cae de un corte furia también. Muerto. Y se acabó. Vale. Victoria fácil. ¿Habrá Pokémon o enteradores salvajes? Pokémon o enteradores salvajes. Ojo a la frase. Ojo a la frase que tiene telita. Vale. Por aquí no hay. Tengo que ir por arriba. Que está esta muchacha. No, no. Déjame, por favor. Déjame en paz. Tranquila. No te voy a violar, eh. Parece que la iba a violar o algo. Por culpa de Pokémon Shodown me aprendí algunos ataques en inglés y no en español. No te preocupes. A mí me pasa igual. Kakuna. Me compensa realmente atacar a Kakuna con Mou. Sí, porque realmente no me va a atacar. Poco de cartas, danzas, espada. Coloco ahí está las tres. Porque no me va a atacar. Y con corte furia voy a ir ajusticiando poco a poco al Pokémon rival. Va a estar aumentando su defensa todo el rato. Así que me va a llevar un poquito de tiempo. No falles. Ahí está. Cuatro botes de furias. ¿Y eso te haga kuna? Joder, si os llegas a ver no hubiera hecho eso. Evidentemente hubiera metido a Flareon. Hacia el bosque vaya. Gracias por el dato. Yo sí me la violaría. Ok, no. ¿Cómo se os va la olla? Me gusta. A ver. No sé si hay poner repelente aquí. Tengo repelentes. Recordemos que en el capítulo anterior compré unos cuantos. Vale. Pero aquí había un himno salvaje que era el que atacaba a la pedrita esta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Septile! Me interesa capturar a este. Lo que pasa es que ya me costó capturar a Trico. Pero... Es tentador. Es tentador. Es septile. Voy a meter a Cheekwok. Chirrido. Este puede tener persecución. Hay que tener cuidado. Hmm. Vamos a colocarle el rayo confuso. Atácate a ti mismo. Sí me gusta. Hipnosis. Hipnosis. No. Joder. No acierto una. Menos mal que se me ocurrió colocarle... Menos mal que se me ocurrió colocarle el rayo confuso. Dios mío. No acierto un... No acertaba una hipnosis. Bola sombra mata. Creo que me voy a arriesgar. Porque con mis sueños estoy casi seguro de que sí lo mata. Y bola sombra tengo mis dudas. Vale. Perfecto. Se ha quedado en el ratio perfecto. Para lanzarle una ball. Creo que voy a ir directamente con una ultra ball. Porque si no... Creo que este no se queda atrapado ni de coña. Vamos a por el primero. Uno. Dos. Tres. Y se queda a la primera. Y se queda a la primera. Pues de puta madre. Oye. Venga. Ya podéis ir escogiendo un mote para este. Pokémon bastante interesante. Septile. La verdad. Ya tengo a Trico. Pero hombre. Pudiendo tengo un Septile. ¿Para qué me voy a quedar con un Trico? Maldita sea. Vuelvo al ejemplo de ayer. ¿Qué preferís? ¿Un Ferrari o un cuatro latas? Es así. Vale. Fernando. Pues Fernando. Soul y sus motes... Tirando a nombres normales. Pues venga. Fernandito. Porque no le puedo poner... Porque no... No le puedo poner el... La carita esa. Si no se la ponía. Desde luego. Fernando. Pues queda así. Fernando. Oh. Cuidado. El administrador nos pone spam. En el chat. Ojito. Mira que te baneo, ¿eh? Modeador. Solo para demostrar quién tiene el poder aquí. Es broma, ¿eh? Bueno, lo del poder no. Lo del poder es verdad. Oh, Wobfet. Y este hijo de puta va a tener sombra trampa. Y este hijo de puta va a tener sombra trampa. Pero puedo colocar relevo. Ah, que lo pienso. Voy a colocar tres lanzas espada. Vas a tener sombra trampa. Que sí. Vale. Mismo destino. Qué plasta. Tío. Vamos a colocar relevo. Alguien que pueda matar de un golpe a Wobfet y es Cheekwok. Sin ninguna duda. Mismo destino. Qué pesado. A ver. Rayo confuso. Vale. No, evidentemente hago el rayo confuso porque no voy a atacarlo con bola sombra teniendo el mismo destino encima. Lógicamente. Venga, bola sombra y al cuerno. Si lo capturas, ponle cuerpo. No, no lo voy a capturar. No lo voy a capturar porque es bastante arriesgado. Es bastante arriesgado capturar a Wobfet. Bueno, si me sale otro intento capturar. Te voy a ser honesto, cuerpo. Es que no lo leí antes. Me estaba intentando excusar, pero no. Es que no había visto tu mensaje. Si no, sí que lo hubiera intentado capturar. ¿Cuánto tiempo lleva el directo? Pues lo voy a llevar 20 minutos o así. No quiero al Togetic. De hecho. Es feo. Bueno, no es feo, pero no me gusta. La verdad es que me estoy currando las excusas hoy. Otro Sceptile. No me interesa. Ya tengo uno. Eh. He vuelto al principio, ¿no? ¿O no? Bueno, creo que oficialmente me estoy perdiendo en el bosque. ¿Qué es esto? Atención, presencia de Pokémon salvajes. Voy a hacer surf. Un momentito. Ah, mierda. Necesito corte. Fuck you, bitch. Motherfucker. Pues no, no me he perdido. De hecho, he llegado al final. Fantástico. No pasa nada. Es un Pokémon que me hace gracia. A mí también, la verdad. A ver tú, niña. Ayúdame, ayúdame. Pokémon horrible. Me ha asustado mucho. Asustado a Pedrita. Aprende hablar. Habla como una pija de Twenti. Tenga miedo. Quiero ir a mi casa. Está ahí, está ahí. Fuera, fuera. Tengo miedo. Vamos a capturar a la niña. Ah, no. Tengo que capturar a un Magkip. A un Magkip. Claro que sí, hombre. Había olvidado que esto también se ha randomizado. Pues mira. No sé si capturarlo, de hecho. No sé si capturarlo. Lo capturo. Vamos a hacer el corte de furia. Vale, puedo hacerle... Y otro corte de furia mata, me parece. Otro corte de furia mata. Vamos a meter a Haunter. Más que pedófilo. Sí, la verdad es que es pedófilo este. Venga, un falemando. Venga, rayo confuso. Ataca a ti mismo si quieres. Y se ataca a ti mismo. Claro que sí. Tú esperas que aún se mata. Pues acá hace muchísimo daño con ese ataque. Vale, vamos a lanzarle ahora sí una Super Ball. Evidentemente lanzo la Super Ball porque tiene nivel 30. Y es un Pokémon sin evolucionar. Uno. Y se queda. Mad Keep se ha despertado. No, a este tengo que dormirlo porque se mete cada hostia cuando se ataca a sí mismo que no es ni medio normal. Es que no tiene mala defensa física tampoco. No debería. Por lo menos Marston tiene una defensa física decente. Uno. Dos. Tres. Dentro. Canasta. Canasta. Pues tenemos a Mad Keep. Aunque sí. Evidentemente no. Va a evolucionar a Mega Swamper. Al Swamper con esteroides. Como le gusta llamar. Y venga, podéis ponerle un mote al Mad Keep. Quien quiera. ¿Cuerpo alguna vez puso algún mote? No me acuerdo mamado. Nada, venga. Le vamos a dejar hoy ahora el poner el mote a cuerpo. Que antes me pidió el captura del Woof. No lo he hecho. Porque no leí. No leí el comentario a tiempo. Así que. Que ponga el el mote. Y ya está. Venga cuerpo. Confío en ti. Maldita sea. Llama pederastia. Pedo Keep. Me están gustando los motes. Pero. Quiero dejárselo a cuerpo. Si es que anda por ahí. Cuerpo. Te doy. Te doy. Diez segundos. Te doy diez segundos cuerpo. Porque es que si no. Madre mía. Y la verdad es que estoy viendo unos motes demasiado buenos. Pedo Keep le queda fantástico. Cuerpo ha desaparecido. Bueno. Pues le voy a poner Pedo Keep. Pedo Keep que le queda. Le queda genial. Cuerpo sabe que... Cuerpo yo te invoco. Cuerpo es Dios. Por Dios. No puede invocar cualquiera. Ah. Pokémon malo. Hacias. Pedrita quería vallas. Maldito cuerpo. Y ya preguntas que pasa. Te mato. Toma para ti. Una valla pa' valla. ¿Quién eres? Pedrita asustada. Lleva a casa con papi a Pedrita. A casa con papi. Con papi. Crep cuerpo. Ahora tenemos a su zombi. Has rescatado a Pedrita. No sabes como te lo agradezco. Pedrita cielo. Perdóname. Papá. No sabía que estuvieras asustada. Y no te atrevieras a volver. No pasa nada papi. Chino es mi amigui. No. No. No me hables como si fueras una pija de Twenty. Por favor. Toma. Maldito cuerpo. Eres guay. Tú haces algo guay. Joder. ¿Cómo habla? No. No me voy a hablar más. ¿Cómo? ¿Que es para mí? ¿Y cómo sabes que me gustan las rocas raras y las gemas? Desde luego has dado el clavo. Chino le ha entregado el meteorito. Al papá de Pedrita. Ah. Que lo envíe a Bill. Dale las gracias de mi parte. No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho. Me gustaría darte esto. Y me da una piedad lunar que no me vale absolutamente para nada. Bueno. Ya podemos poner en marcha a los recreativos. Vente algún día. Vente con algún amigo para jugar a algo. Vuelve dentro de un tiempo.